Aleluya Bueno es Dios 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 No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en corros Porque es lo que siento Hay salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación en mi corazón ¿Qué te dice? Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Aleluya Bendito Bendito Descambian Salta a crack house ¿Cuál es lo que yo quería? Nada de salud Solo Su Yo estoy contento porque en Él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Oh, 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 oh Alleluia Alleluia